Bueno, este es el título de mi conferencia y aquí ya hay una primera diferenciación en colores porque voy a hablar de música y transformaciones. La llamé ocio, negocio y un siglo de transformaciones porque quizá todos hemos entendido que, o sea, mal entendido que la música forma parte de nuestro ocio y por tanto es un negocio, cuando en realidad la música es otra cosa mucho más importante y a veces se pierde la perspectiva de qué es la música dentro del ser humano. Hay muchas teorías, infinitas teorías de dónde viene la música, nuestro origen musical. A mí me gusta mucho leer sobre todas ellas. La naturaleza está llena de música, es verdad que las ballenas le dan otra interpretación diferente a lo que le damos nosotros a sus cantos, a nosotros nos parecen bellos y ellas probablemente lo utilicen para comunicarse y básicamente lo utilizan los animales para dos cosas, para defenderse cuando hay música en la naturaleza y para el instinto sexual. Es curioso, pero estas cosas no han cambiado mucho en las letras de las canciones. Hay algunas teorías que hablan que el ser humano empieza a interiorizar la música como un sentimiento más allá de una forma de expresión de estos dos componentes que os decía, cuando empieza a andar erguido. Entonces, el ser humano es de los pocos animales que cuando se está desplazando, en algún momento, siempre está inestable. No podemos nunca estar así, siempre estaremos inestables. Al contrario que cualquier otro animal en la naturaleza y que a partir de ahí el ser humano empieza a encontrar musicalidad. Como digo, teorías hay cientos y neurobiólogos que estudian la conexión del lado izquierdo y derecho del cerebro y la capacidad que tiene la educación de personas sordas hay cientos. Pero no me gustaría centrarme en eso, solamente os voy a recomendar un libro antes, la última teoría que he descubierto, que es divertidísima, en el fondo estamos aquí para cantar el Gangsta Style. Bueno, el Gangsta Style, que es una broma, es un ejemplo claro de cómo es la transformación de un sector que dicen que está en crisis. Para este señor no creo que esté en crisis, solamente YouTube ha ganado 7 millones de euros el año pasado. Bueno, no ha vendido un disco, probablemente, pero él ha conseguido de la música hacer otra cosa. Yo os voy a recomendar un libro, por último, que es este, le traigo aquí, si os interesa el tema, porque a mí me ha interesado siempre mucho. Es un divulgador alemán, se llama Christopher Drosser, es un divulgador científico alemán que casi tiene una tesis doctoral en este libro, con una página web donde hay un montón de ejemplos ilustrativos, en donde te explica cosas no solamente que tengan que ver con el origen musical, sino cosas curiosas de por qué las radiofórmulas tienen que repetir tantas veces las canciones. Dentro de este libro yo descubrí una explicación que nunca se me había ocurrido. Adoptar una canción es una concesión emocional que le hacemos a una serie de estímulos que solamente está abierta claramente desde que nacemos hasta los 25 años. A partir de esa edad te la tienen que machacar, porque tienes que abrir tantos estímulos o tantos sentimientos tuyos para adoptarla, que solamente se consigue a base de que te lo repitan. Bueno, pues cosas como esta te explican en este libro y son muy curiosas, ¿no? Y yo creo que algunos programadores de la radio deberían de leerse el libro, sobre todo para entender que cuando se juega con música el recuerdo, se juega con sentimientos. Y que si nos machacan todos los días con el Final Countdown de Europe, llegará un momento en donde ya no sabremos si eso lo escuchamos cuando conocimos a nuestra primera pareja o cuando venía un chico con unas cervezas haciendo nino-nino. Entonces, es curioso, pero en Estados Unidos hay emisoras que poniendo muchas más canciones consiguen equilibrar un poco el recuerdo. Hay dos cosas que básicamente juegan con nuestros recuerdos. Unas son las fotografías y otras son las canciones. Las fotografías te fijan el recuerdo mucho, muchísimo, te lo enfocan. Y te dicen, estabas allí, en aquel sitio, en aquel hotel, en aquel barco. La canción es un nublado de recuerdos, ¿no? De repente te evoca a una época, a un verano, a un año, a una persona, los recuerdos de esa persona. Son muchos más abiertos, ¿no? Entonces, las radiofórmulas hoy en día que se empeñan en machacar éxitos del pasado, pues a veces no se dan cuenta que están jugando tan bien con los recuerdos de la gente y que a la gente no le gusta estar recordando todo el día su pasado. Bueno, todo esto, como digo, lo vais a poder encontrar, si os interesa profundizar en el tema, en este libro, que es francamente interesante. Hay que lérselo a conciencia y dos o tres veces. Esta es la editorial ARIA. Vamos a un poco cuáles han sido las transformaciones, un siglo de grandes cambios. Digo de grandes cambios, pero no de muchos cambios. En realidad, tres cambios ha habido en el último siglo. Uno tiene que ver con este. La canción. Todavía en los conservatorios de música moderna se habla de la canción como un género menor. En la universidad, cuando se habla de las canciones, se habla de música popular. Y solamente empiezan a aparecer desde hace 10 o 15 años institutos como el Berkeley de Boston o el IPA de Paul McCartney, en donde a la canción, a los géneros, se le da otro tipo de importancia. La canción es una cosa históricamente denostada. Solamente era adoptado como himno de los países y las famosas cánticas. Pero eso eran cosas del pueblo, del vulgo, que cantaban trovadores por la calle, pero que la verdadera música estaba en las cámaras para los reyes, los nobles. Y la canción era una cosa vulgar, popular. ¿Cuándo se populariza el uso de la canción? Aquí no estaba el limperenlace, Javier. ¿Cómo le pincha el limperenlace? Atención, nos vamos a ir hasta el año 1800 y os voy a hacer encima de la imagen. Va muy rápido. ¿Queréis que lo vuelva a poner? Empieza en el año 1800 y lo fundamental es donde empieza. ¿Le podemos dar otra vez? Es la dirección de arriba, si queréis la copiáis y la tenéis en internet. Es un hiperenlace que he puesto. Bueno, fijaros. Esto es solamente del año 1800. La primera flauta que se ha encontrado en restos arqueológicos tiene cinco millones de años. O sea, es que esto es pecata minuta comparado con lo que es la historia del hombre. O sea, la historia de las canciones a nosotros nos parece que es una barbaridad con respecto a nuestra propia edad, pero con respecto a la historia de la humanidad es pecata minuta y sin embargo fijaros el universo que lo compone. Y es curioso, pero empieza aquí, en África. Precisamente donde todavía la música se sigue sintiendo no como un negocio, sino como un instinto primario. Bueno, ¿qué pasa? Pues que de todo esto, ¿cómo salgo de aquí ahora, Javier? Se hizo el gran negocio. Pero bueno, vamos con el segundo gran cambio, que para mí es ese. Nosotros, si ahora mismo nos tuviésemos que ir a casa y se fuese la luz, podríamos ir andando, cada uno tardaría más o menos. Podríamos comer, podríamos dormir bajo un techo. Pero salvo que fuésemos por la calle Preciado, si queda alguien tocando que no lo ha echado a una botella todavía, ninguno podríamos escuchar música. Ninguno. Porque toda la música en los últimos 100 años depende absolutamente de la electricidad. La que escuchamos en casa, la que escuchamos en el ordenador, la que escuchamos en un concierto, todo. Para mí, la gran revolución que ha sufrido en los últimos 100 años la música, ha sido la electricidad y que la electricidad pase por ella. Por eso, aquí os he expuesto un poco lo que es un enchufe virtual y los tres grandes cambios donde ha afectado fundamentalmente. Uno, los conciertos. Está un poco difuminado, pero es un concierto de los Beatles. Eso que veis detrás son los amplificadores y ese fue el problema por el que los Beatles tuvieron que dejar de tocar. En los años 60 no había amplificadores, no se había inventado amplificadores. La electricidad no había sido capaz, junto con los inventores, de tener amplificadores que soportasen el volumen más alto que sus fans. Entonces, cuando iban a los conciertos, aquello era imposible. O sea, ellos no se escuchaban, no se oían más gritos enloquecidos todo el rato. Y entonces llega un momento donde tenían que dejar de tocar. De hecho, eso que veis detrás son los altavoces. Lo plateado. Ridículo. No sé si alguno estuvo allí en el concierto de Bon Jovi. En el Palacio, en el Vicente Calderón. O el de Alejandro Sanz, del Palacio. Es curioso, estamos en la crisis musical y ayer en Madrid había 12 conciertos. Bueno, pues esta fue la gran revolución. Hasta que llegó la electricidad a los amplificadores y se pudo amplificar la música. En la música se disfrutaban sitios como este. Y no podían ser mucho más grandes, porque es lo que daba de sí una orquesta. Mucho antes, si nos vamos al barroco, los cuartetos de cuerda. Se disfrutaban en salones pequeños para los reyes. No podría ser nunca para el pueblo. Por eso, la gran diferencia que había entre lo que era la gran música, la música clásica y las cantigas. Pero lo que supuso la amplificación de la música, entró un concepto nuevo, que es el concepto del concierto en directo. La fijación magnética en diversos soportes. Las cintas de cassette y los vinilos, que luego se convirtieron en el CD. En todo este proceso, al consumidor siempre se le ha estado diciendo que por este soporte cobramos más que por este porque mejora la calidad. Y por este soporte cobramos más que por este porque se mejora la calidad. Pero, y todos nos lo creímos. Ah, pues sí, es verdad, mejora la calidad, pagamos más. Cuando en realidad fabricar este soporte era mucho más fácil que fabricar este. Y entonces, llegó este. Por eso he puesto uno pirata. MP3 CD. Que este ya fue el estoque final. Porque además es curioso, como el mismo que inventó esto, no nos contó nunca que para fabricar esto valía un escenario como este y podría fabricar 2.000. Para fabricar 2.000 como este, me haría falta 8 salas como este. No sé si habríais visto alguna vez una fábrica de vinilos, la maquinaria que requiere y lo que requiere una maquinaria de CDs. Nunca sabremos de dónde compraban las organizaciones piratas las duplicadoras de CDs. ¿A quién se las compraban? ¿A quién le compraban millones y millones de CDs vírgenes? Nunca. Ahí se quedará para la historia, como algunas cosas de las que están sucediendo en este país. Hasta cuando pase el tiempo alguien lo aclarará o saldrá algún papel. Pero es bien curioso, ¿no? Que al final ellos, que estaban ganando muchísimo por este soporte y además vendiéndonos lo mismo, que nos vendían aquí pero era un soporte mejor, acabó siendo su propia perdición. Y ya nos cuento cuando llegó el famoso MP3 o lo que se llama la digitalización. La digitalización lo que nos hizo era poseer. Bueno, vamos. ¿Quién no ha querido tener muchos CDs en su casa? Los que tenemos el problema que tengo yo, que tengo tantos CDs en mi casa, que tengo dos trasteros alquilados, y que cuando la gente viene a mi casa dice, pero si tienen los CDs sin desprecintar, digo, es que no tengo horas al día para escucharlos. En mi casa hay muchos CDs que están sin desprecintar. Sabemos que el poseer sí ocupa lugar. Y además es un problema el lugar que ocupa. Con lo cual, entendíamos perfectamente que la gente quisiese poseer, porque yo poseo, porque siempre era el afán de tener que tiene el ser humano y en este país especialmente. Nos ha pasado con los pisos, con los CDs, con los libros, con un montón de cosas. Entonces, este afán hizo que la gente acumulase MP3 piratas, la piratería se volcó de una forma, o comprase CDs piratas, pero con el afán de poseer. En Estados Unidos, el iPod lo acabaron llamando el cementerio de canciones, porque se descubrió que de la capacidad que tenía un iPod, la gente solamente escuchaba el 10%. El resto estaba acumulado. De hecho, Mac, Apple, inventó un sistema que se llama... Bueno, es un programita que lo que hace es buscarte dentro de tu iPod y te recomienda cosas que a lo mejor no has escuchado nunca y que se parecen. Precisamente para mover. Entonces, hemos pasado los últimos 10-15 años en ese sentido de poseer, que es lo que ha acabado de dar la estocada a la industria. Quizá porque también, esto que estoy contando yo, de que los CDs son tan baratos, cuando nos dimos cuenta que comprar un ordenador y duplicar un CD era tan sumamente barato y estábamos pagando 30 euros por él, pues a nadie le dio demasiado pudor, ni nadie tuvo demasiado sentido de que estoy robando la discográfica si me lo descargo piratamente o lo compro en la calle, porque ellos se están enriqueciendo. Entonces, aquí hubo un poco de distribución de culpa y debates abiertos en mil sitios. Es curioso, pero ya el poseer no tiene tanta importancia como el disponer. ¿Qué es lo que va a suceder? No solamente en la música, sino en otros. Y yo, por ejemplo, ahora mismo, para mí Spotify es el invento del siglo. O sea, y a mí como dicen, ¿dónde te mando el disco? Digo, no, no, si está en Spotify no me lo mandes, ya me lo oigo en Spotify. Porque cuando me oigo el disco, tengo que ir aquí y zasca, ponerlo aquí, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, creo que el ser humano, o las generaciones, nosotros todavía, por la edad que, por lo menos la que tengo yo, no quiero generalizar, nos hemos criado en el poseer, pero viene una generación que lo que va a estar acostumbrada es al disponer. Yo tengo dos hijas, una de 15 y otra de 13 años, las padezco con sus grupos One Direction y demás, pero no piden un disco, pero ni siquiera que se los descargue de internet ni nada por el estilo, no quieren un disco. Ellas utilizan el Spotify, el YouTube, y se han criado en esa cultura. Entonces, en la habitación de mis hijas, en la de su padre hay discos todo, y en la de mis hijas ni uno. Y esto es el futuro, porque ellas se han acostumbrado a esto. Entonces, esto lo que va a hacer, lo que está provocando es una gran transformación. De hecho, Spotify está participada, no se sabe exactamente si en un 15 o 20% por las cuatro grandes multinacionales, Warner, Universal, Sony y... Y... Y EMI, no, EMI no, EMI, por cierto, creo que cerraban EMI en España. Bueno, otra, cuatro. ¿Qué es lo que ha pasado? El chiringuito se ha desmontado. Lo que habéis visto antes, tanto de los conciertos como de la venta de discos, era un círculo perfecto. En España, cuando eras fichado por una multinacional, la propia multinacional te imponía cuál iba a ser tu manager. Y el manager era o el amigo o la persona de confianza de la multinacional, que al final tenían un chiringuito perfecto. Era un círculo perfecto. Era tan perfecto que a la industria, cualquier otra industria ajena, le costaba muchísimo entrar. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, el canto del loco. No aceptó un anuncio de Pascual, hasta que ya Pascual puso encima de la mesa una cifra que no podías decir que no. Pero ganaban tanto dinero con todo el chiringuito de conciertos, venta de discos, que estaba todo perfecto. ¿Qué pasa? Que todo eso se ha desmontado. Precisamente por toda esta parte, la tercera, que es la más importante, que es la digitalización. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro va a estar muy atomizado. Los directos van a ser todavía mucho más importantes de lo que son ahora. Os decía que ayer en la Ciudad de Madrid había 12 conciertos. Uno en el Palacio de los Deportes, otro en el Vicente Calderón, y además con un Bon Jovi que se prestó a no cobrar el caché para que España no se quedase sin ir al concierto. O sea, han cobrado los técnicos, han cobrado los que han montado el escenario, pero Bon Jovi ayer no cobró el caché, por eso la entrada costaba solo 18 euros. Y luego otro montón de conciertos en un montón de salas. Mañana el diario El Mundo, a través de su plataforma Orbit, pone en marcha un experimento que yo creo que van a ir marcando también el futuro para los músicos. Mañana hay un concierto de los hombres G que se da en la Ciudad de la Raqueta, que se va a ver por la plataforma Orbit del diario El Mundo, pagando 3 euros. Ellos van a probar. Pero ahora mismo YouTube ya tiene una posibilidad de tú crearte tu propio evento y cobrar por ello. Esto es lo que le va a permitir a los grupos, es no solamente tocar en directo para un público que entre en una sala, sino poder empezar a tocar en Internet y extender sus públicos a todo el mundo. El copyright. Aquí es donde está el gran atasco ahora mismo para los nuevos modelos futuros de la música. Es un atasco terrible. Son los derechos de autor, para que me entendáis. El de España es sangrante. Pero además no hay una universalización de gestión de derechos que permita al músico realmente un reparto justo por lo que está sonando en todo el mundo. Y yo creo que tardaremos todavía un montón de años, pero que cuando esto se solucione van a tener una fuente de ingresos mucho más justa y repartida de una forma más equitativa que ahora, que ahora hay un 20% que se repante del 80% de los ingresos. Y luego las nuevas empresas que van a entrar, la más grande que he puesto ha sido el crowdfunding, que es el sistema este de micropagos. El año pasado fue el único que ha demostrado que la relación directa entre el fan y el músico funciona. Y a base de 5 euros, 2 euros, 3 euros, 20 euros, aunque las discográficas digan que son migajas, hay mucha gente que está sacando sus proyectos adelante. Y no solamente de música, los he visto de cine, los he visto de exposiciones, de un montón de cosas. Las marcas, en fin, hay un universo de gente interesada en la música. En este país hay 10 millones de personas que siguen la liga de fútbol. ¿Cuántos millones de personas escuchan canciones? Probablemente muchos más. Con lo cual el futuro yo creo que es muy esperanzador. Estamos en un momento muy interesante y sobre todo no olvidar que la música al final forma parte de la esencia del individuo, forma parte de su instinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!